El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a nuestra cita con las manualidades y la pintura curativa. Lunes, miércoles y viernes, nueve de la mañana, acá por nuestro canal Regional Telecafé, con muchos temas de interés. Y hoy tenemos una técnica muy interesante. Vamos a utilizar el cartón craft y vamos a lograr a una caja darle una apariencia de cuero. Invitación cuero en nuestro programa, también con los productos de Franco Arte. Antes de iniciar, la invitación para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de la línea 335-8924. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook y también a través de nuestro Twitter. Vamos a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de los implementos, de los insumos del día de hoy, acá en nuestro programa. Vamos a utilizar una caja en MDF, una lija 320 y una 150, geso Franco Arte, pintura acrílica Franco Arte, rojo Navidad, vino tinto, amarillo ocre, blanco, negro y marrón peluche. También utilizaremos laca acrílica Franco Arte, transparente, patina Franco Arte, mostaza y café, un Kemper o repujador para aluminio, cartón craft, pegante boxer, betún de zapato, pinceles suaves, chinos y liner. Además, trapitos de franela. Bueno, vamos entonces a empezar, vamos a sacar el cartón craft, que es este cartón que nosotros conseguimos en las papelerías. Es un cartón que se deja manipular fácilmente, pero que si ustedes lo logran ver bien, miren que no se va a dañar. Entonces, vemos que es cartón craft, el que vamos a utilizar en el día de hoy. Tenemos una caja de 8 por 40, más o menos, 8 por 37. Es una caja decorativa en la cual podemos trabajar para hacer, guardar los pinceles o colocar también diferentes elementos. Vamos entonces a lijar muy suavemente ya la superficie. Hemos aplicado una capa de gesso, ustedes ya conocen que el gesso es ese producto que es un imprimante universal, que nos ayuda a que la superficie quede completamente suave, para que uno quede con asperezas y también para que no nos absorba mucha pintura. Si tienen preguntas, la línea está disponible a través del 3358924 en la ciudad de Pereira. Si ustedes están fuera de nuestro triángulo del café, recuerden anteponer el número 6 para que se puedan comunicar con nosotros. Saludo especial a todas las personas que ya empiezan a reportar sintonía a través de nuestras redes sociales y también a las que internamente ya vía telefónica están dejando todos sus datos, porque en el día de hoy vamos a entregar esta caja a uno de ustedes, de uno de ustedes que se comunique con nosotros a través de la línea. Bueno, vamos entonces a lijar muy suavemente. Después de aplicar el gesso, recuerden aplicarlo, dejarlo secar muy bien, porque ese es el que nos va a dar la superficie una apariencia completamente suave. Vamos, por decirlo de una forma, hermesizar la madera para que no nos absorba pintura y para que logremos obtener este acabado. Vamos entonces a lijar muy bien. Y de esta forma vemos como la superficie queda completamente suave. Ahí nos va a permitir hacer mejor algunos acabados, además de que estamos protegiendo la superficie contra el agua. que recuerden que uno de los enemigos número uno del MDF es el agua, la humedad, hace que nuestro proyecto no quede bien trabajado. Vamos a dejarlo de esta forma y también vamos a lijar la caja en la parte de abajo, en la cual va a llevar acrílico. Un saludo para María Ruth Jiménez, que está en sintonía de nuestro programa. Bueno, vamos entonces a pulir la caja mientras vamos a recibir una primera llamada que está con nosotros a través del 3358924. Ahí está la llamada. Hola, muy buenos días. Hola, Edison, buenos días. Buenos días. ¿Quién está ahí con nosotros? Diana, ¿cómo amanece? Muy bien, Diana. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Diana, ¿en qué parte nos llaman? Manizales. Bueno, Diana, ¿qué tal el clima hoy en Manizales? Como regular. Ha hecho mucho frío, mucho frío. Bueno, Diana, ¿alguna pregunta sobre la técnica hasta el momento del proyecto de hoy? Bueno, no, pues porque apenas estás empezando. Pero sí quería preguntarte, eso que tienes a ser la de los pinceles, ¿son como unas botellas o algo? Sí, estas. Unas grisecitas. Bueno, vamos a ver, estas son unas botellas que conseguí en un almacén y también con la pintura acrílica hice estos chorreaditos con agua y con un poquito de plata. Ay, pero están hermosas. Sí, estas están hermosas. ¿Y qué te digo? Qué pena, Edison. No, es que están preciosísimas. Y vas a enseñar en la caja que estás haciendo a hacerle dibujos o algo. Sí, vamos a trabajar. Esta parte del cartón craft lo vamos a pegar para que quede la tapa como si fuese de cuero. Esa es una invitación muy bonita. Vamos a utilizar también el betún para dar una apariencia mucho más real de la invitación. Ay, qué bien. Te felicito, Dios te bendiga, que te cuide esa inteligencia y esas manos. Una feliz Navidad, pues si de aquí a allá no me he podido comunicar y cuídate mucho. Bueno, muchas gracias Diana por comunicarse. Qué bueno que ustedes también reporten sintonía. Para nosotros es muy importante saber en qué parte están viendo nuestro programa y que también les guste. Un abrazo muy grande y también feliz Navidad para usted. Y esperamos que nos siga acompañando lunes, miércoles y viernes a través de nuestro canal Regional Telecafé. Acá en Espacio Ideal, un programa para ustedes. Vamos entonces a trabajar la parte de la caja. Recuerden que ya lijamos muy bien esta superficie. Vamos a seguir lijando. Algo importante con el gesso, dejen secar muy bien este producto para que logremos un muy buen acabado. Debemos de lijar completamente la superficie para que podamos obtener un muy buen acabado y podamos tener que estemos completamente seguros de que el gesso está realmente cumpliendo su función, como es la de tapar todos los imperfectos o tapar estas partecitas donde pronto el MDF tiene algunas partes donde absorbe más pintura. Lo dejamos listo. Quiero mostrarles entonces ya acá sacamos la medida de la caja. Aquí con Alex les voy a mostrar bien el cartón, cómo debe de ser. Este cartón lo conseguimos en las papelerías, lo conseguimos como cartón craft. Y con este es el que vamos a utilizar para trabajar la parte de la caja. Voy a utilizar entonces, lo tenemos listo. Vamos a recortarlo. No completo, vamos a sacar un poco. Bueno, aquí tenemos entonces, voy cortando el cartón. No lo vamos a cortar muy preciso, vamos a dejarlo que sobre un poquitico porque es mejor recortar ya sobre la pieza. Si tienen preguntas, si quieren participar, si quieren llevar esta cajita, recuerden que se la pueden llevar a través de nuestra línea telefónica. Pueden participar en la ciudad de Pereira a través del 335-8924. Lo tenemos entonces listo. Ahora vamos a utilizar el pegante de contacto. Recuerden que el pegante de contacto debemos de aplicarlo en las dos superficies, tanto en el cartón como en la madera, para que podamos lograr buena adherencia de la superficie. Entonces, por eso es importante retirar todo el exceso de polvo que haya quedado sobre la caja. Y vamos a aplicar entonces este pegante. También lo conocemos como el boxer. Es un poco fuerte. Lo que hago es esparcirlo. Podemos utilizar un pedacito, un sobrante del cartón para esparcirlo sobre la superficie. Es mejor aplicar este tipo de pegante de contacto porque ya después de que nosotros esté un poco seco, vemos que es una adherencia súper buena y no nos va a tener ese problema de pronto de que esté despegándose. Y recuerden que hay que dejarlo secar bien para que él completamente se pueda adherir. Entonces, las dos superficies deben de llevar el mismo pegante, en este caso la pega amarilla, que es muy utilizada para zapatería. Entonces, voy aplicando pegante y dejamos secar bien cada una de las superficies. Aquí lo llevamos, esparcimos. Traten de pronto no manipular mucho. Al momento de, tenemos un pincelito o un cepillo de dientes para esparcir el pegante y lo dejamos en agua para que no se nos vaya a dañar. Entonces, aquí ya esparcimos bien las puntas, también importante. Lo voy a aplicar nuevamente ya en el cartón. Tenemos entonces en ese momento otra llamada. Alom, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? ¿Cómo estás? Hola, con Nelson González. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Nelson. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué parte nos llama, Nelson? De Funza, Cundinamarca. Bueno, ¿qué tal el programa el día de hoy? Excelente, mago. Definitivamente es el mejor espacio que tenemos para aprender cosas y para decorar y para generar ingresos. Claro, Nelson. Esa es la idea. Ustedes aprovechen estos truquitos, estas técnicas que nosotros traemos y ustedes las puedan de pronto hacer en proyectos más grandes, cambiar el tipo de proyecto y puedan incrementar los ingresos. Nelson, ¿alguna pregunta sobre el proyecto de hoy? No, excelente, excelente, mago. Bueno, Nelson, gracias. Realmente todos y cada uno de los programas son excelentes y aportan mucho, mucho al aprender de la gente y de la economía, ¿por qué no de la misma? Bueno, Nelson, qué bueno que le guste nuestro programa. Gracias por acompañarnos. ¿Me puede hacer un favor? Claro, sí, señor. Quisiera enviar un saludito a mi madre que debe estar sentadita ahí al frente también del televisor. Ah, qué bueno, Nelson. Porque no se pierde el programa. Ah, qué bueno que le guste el programa. Sí, 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 sí. Entonces, hay un saludito entonces para ella. ¿En qué parte se encuentra ella? Está cumpliendo años. Ella vive en Manizales, en la vereda de La Palma. Ella se llama María Rubí Muñoz y quisiera pues desearme un feliz cumpleaños, que el Señor me la bendiga. Que me la conserve por muchos, muchos años más. Bueno, Nelson, qué bonito. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, señor, para usted, hermano, una feliz Navidad, un feliz año, que Dios lo bendiga y que mejor dicho lo sigan caminando, pues lo sigan llenando de salud y de vida para que sigan caminando a toda esta sociedad que aprende cada día más con su programa. Bueno, Amén. Muchas gracias, Nelson. Lo mismo para usted y también para todos los televidentes. Y el saludo especial entonces para María Rubí Manizales. Un abrazo muy grande, feliz cumpleaños y esperamos que sigan en sintonía en nuestro programa a través del canal Regional Telecafé. La invitación para todos ustedes es también para que nos sigan a través de nuestro canal en YouTube. Nos pueden encontrar como Espacio de Al Telecafé. Allí están todos los programas pasados para que los puedan repetir y ver las veces que quieran para que puedan lograr la técnica. La línea sigue disponible. Ustedes pueden llamar, participar en el día de hoy. Pues vamos a entregar esta caja a uno de ustedes, fieles televidentes, que se comunican a través de la línea. Bueno, termino entonces de aplicar. Vamos a esparcir también el pegante amarillo. Recuerden, pegante amarillo es el más recomendado porque el colbón o otro tipo de pegantes como la silicona no van a cumplir realmente la función que necesitamos, no van a dar la buena adherencia, que es parte fundamental de la caja. Del proyecto de hoy, manejar como este tipo de textura sobre el cartón. Necesitamos que el cartón quede completamente pegado a la superficie. No podemos utilizar un pegante que sea muy suave ni un pegante de los que son muy húmedos porque no va a dar el mismo acabado. Lo más fundamental de la técnica es que el cartón quede bien adherido. Por eso hemos tapado los poros de la madera con el gesso, para que también la madera no se absorba el pegante. Aquí estamos garantizando que la superficie está completamente lisa, no absorbe y por eso nos va a quedar mucho más bonito y bien pegado lo que es el cartón. Podemos manipular un trocito de cartón de los que haya quedado para no contaminar mucho las manos porque realmente es un pegante que es un poco más loco de sacar. Aquí los vemos los dos. Están ya listos. Vamos a dejarlo secar un poquitico. Mientras tanto voy a empezar a aplicar un poco de la pintura acrílica. Vamos a utilizar un amarillo ocre, vamos a utilizar un pincel suave. Hay diferentes estilos de pinceles. En este caso voy a utilizar un pincel plano. Ya buscamos de acuerdo a cada uno de los colores y también al tamaño de lo que vamos a utilizar. Vamos entonces a traer ya las paletas. Aquí tenemos entonces las paletas. Miren donde vamos a aplicar la pintura porque necesitamos que quede realmente. Siempre vamos a sacarlo del envase. Vamos a sacar un poco de amarillo ocre. Es el que estamos viendo acá con Alex. Un tono amarillo ocre que realmente es el que vamos a utilizar en el día de hoy. Si quieren participar, la línea está disponible, 335 80 y 924. Pueden llamar y participar en ese momento a través de Espacio Ideal. Bueno, tenemos otra llamada. Alomis, buenos días. Muy buenos días, Edison. ¿Quién está con nosotros? Milger Jaramillo. ¿Milger? Sí. ¿De qué parte nos llama? De acá del Parque Industrial. Bueno, Milger, ¿qué tal la técnica del día de hoy? Súper, todo lo que hace es muy bonito, Edison. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento del proceso que hemos hecho? No, Edison, pues la verdad lo de pintura me parece todo muy bonito. Bueno, Milger, qué bueno que se haya comunicado con nosotros. Esperamos que esté muy pendiente y que realice uno de los proyectos que nosotros hemos trabajado y también que nos envíe la foto a través de nuestro Facebook. La línea sigue disponible, 335 89 24. Pueden llamar, participar. En el día de hoy estamos entregando la caja que estaremos terminando nuestro programa. Acá voy a utilizar el amarillo ocre. Estoy utilizando la pintura acrílica. Hay que trabajarla con un pincel suave. Tratamos de no dejar ningún tipo de grumos. Esparcimos muy bien hacia este lado. Y vamos a trabajar toda la parte de la caja con el amarillo ocre. Mientras estamos esperando que seque el pegante de contacto, también conocido como el pegante boxer, el de zapatería. Mientras aplicamos una base. Estoy utilizando un pincel de una pulgada suave, sin tratar de dejar ningún grumo. Vemos que no va a quedar completamente cubierto porque es una primera mano la que estoy aplicando. Luego lo que voy a hacer es lijar, aplicar una segunda, porque también vamos a trabajar un poco de pátina sobre este borde que estoy trabajando en amarillo ocre. Nuestro correo electrónico donde ustedes también pueden escribir todos sus mensajes, todas las sugerencias que tengan para nuestro programa. Recuerden que lo pueden hacer a través de espacio ideal, arroba telecafe.tv. Dejamos entonces secar esta primera parte. Recuerden, cuando vamos a dejar secar una pieza, el pincel no podemos dejarlo con pintura. Vamos a humedecerlo un poco. Vamos a retirar de pronto algunas lanitas. Y vamos a pre-lavar un poco el pincel. No lo vamos a dejar muy contaminado. Ya la parte interna, ya escogemos un color. Recomendamos casi siempre dejar esa parte de último, porque de acuerdo al color que me vaya a quedar por fuera, pues tenemos que tratar de matizarlo con un color interno. Entonces espero realmente que termine y ya cuando esté completamente seca, pues puedo mirar un color que contraste bien con la terminada, con el color que ya hemos terminado por fuera. Amarillo ocre, esparcimos bien. Y miren ya como va quedando el amarillo por este lado. Para que podamos tener en cuenta que el tono que vamos a aplicar va a ser como un tono, puede ser amarillo, un afgano, un amarillo ocre. Y lo dejamos completamente que se vaya secando. Colocamos un poco de pincel en agua. Vamos a dejarlo por acá un poquitico que se vaya secando bien. Y vamos a trabajar ya con el cartón. Bueno, tenemos entonces esa parte del cartón acá lista. Eso lo que hago es empezar a mirar. Miren que el pegante está completamente seco. Lo que tengo que hacer es revisar el cartón y vamos a pegarlo. Es mejor acá, como lo vemos de esta forma, donde yo pueda ver la parte del cartón. Aseguramos la primera parte y ahí sí vamos a girar. Podemos ayudarnos de un trapito del papel y empezamos a hacer buena presión. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo con mucha seguridad y colocar mucho cuidado porque ya después de hacer este proceso no se puede despegar. Entonces vamos a hacer buena presión. Tratamos de quebrar un poquitico ya para verle como esas puntas donde debemos de quitar. Y con el bisturí, recomendable un bisturí bueno, que esté prácticamente casi nuevo, vamos a desgastar la parte del cartón. Recuerden que si tienen preguntas, si tienen alguna duda, la línea está disponible para que ustedes participen con nosotros a través de Espacio Ideal 335-89-24. Aquí retiramos todo el exceso que haya quedado. La idea es desgastar un poquitico el cartón sobre esta parte para que no se note mucho. Aquí lo tenemos. Aquí un poquito. Miren que el corte lo hacemos un poco diagonal, tratando de que nos quede aquí muy parejo. Y vamos a lijar un poquito el borde. Y aquí vamos ya trabajando esta parte del cartón para que se quede más preciso. Y la disimulamos un poquitico aquí ya con la lija para acabar de pegar. Tiene que realmente, pues, es una técnica rápida. El cartón craft se presta mucho para hacer estas imitaciones porque, a pesar de que es un cartón un poco grueso, se deja manipular bien. Vamos a retirar por acá un poco más del cartón. Vamos a asegurar muy bien estos bordes, las piezas, tienen que ir muy bien pulidas. Retirando la parte. Hay que colocar un poco de cuidado acá con el bisturí, para que no tengamos accidentes. Acá y siempre recortando, hacia la parte donde no tengamos de pronto peligro. Seguimos lijando. Bueno, ya en la casa ustedes, como ya saben que eso es un paso importante, deben de pulirse bien. Acá vamos a irlo desvaneciendo con la lija 150, podemos hacerlo en la que más se logra dar este acabado. Y antes de empezar a colocar nuevamente el gesso, porque voy a colocar el gesso al cartón para tapar poros. Vamos a recortar esta partecita de acá. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de la línea 3358924, para que también si tienen alguna pregunta acerca de nuestro proyecto, la pueden hacer en el día de hoy. Aquí lo dejamos entonces. Ya miren que ustedes el cartón prácticamente se pierde. Vamos a verlo con Alex. Se pierde con este bordecito de la caja. Entonces es muy importante que logremos con este acabado, para que no se quede notando el cartón. Sobre la tapa. Vamos a retirar un poco, limpiamos la mesa. Ahora utilizo el gesso nuevamente. Recuerden que el gesso lo vamos a aplicar. Aquí lo voy a hacer. Vamos a dividirlo. Vamos a trabajar dos tipos de cuero. Y voy a tener también el repujador, con el cual voy a sacar. Vamos a demarcar antes. Y vamos a trabajar sobre el cuero. Vamos a trabajar. Podemos utilizar un pincel. Puedo sacar de esta parte. Vamos a sacar dos partes de cuero antes del gesso. Entonces voy a trabajar esta sobre, el cartón. Haciendo muy buena presión hacia el cartón kraft. Y luego lo que hago es, con el más grande, como profundizar un poco. Vamos a ampliar para que se vea. Hay muchísimos estilos de cuero, los cuales podemos trabajar. Este es un cuero rápido, sencillo, que podemos utilizar para esta imitación. Y vamos a trabajar también sobre esta parte. Aquí ya estamos como diseñando el acabado del tono que queremos. Ahoritica lo vamos a colocar. Antes de tanto, vamos a recibir una llamada que está con nosotros en el 335-89-24. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días, Edithon. ¿Quién está con nosotros? Habla con Miriam Hernández. Miriam, ¿de qué parte nos llama? De la ciudad de Cali, Edithon. Qué bueno, Miriam. ¿Qué tal está por allí el día de hoy en Cali? No, está haciendo como sabroso el clima. Ay, qué bueno, Miriam, que se haya comunicado con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta acerca del proyecto del día de hoy? Sí, no, Edithon. La verdad es que lo quiero felicitar porque me encanta tu programa. Y ahorita, pues, extraño mucho Pereira. Viví en la ciudad de Pereira hace un año, me vine para Cali. Sí, entonces, pues, extraño mucho porque me encantaba estar más cerca de ustedes porque me gusta mucho el acto. Entonces, felicidades y espero ganarme alguna vez un regalo. Bueno, estoy muy pendiente. Muchas gracias por comunicarse. Y allí en Cali también hay muy buen arte, hay diferentes academias muy buenas también que pueden visitar y pueden conocer muchos más proyectos y técnicas allí en la ciudad de Cali. Gracias por comunicarse, Miriam. A todos ustedes también recuerden que la línea sigue disponible, 3358924, para que participen con nosotros. También reporten su sintonía. Nos digan en qué parte están viendo nuestro programa porque para nosotros es muy importante. Voy a seguir rayando el cartón. Recuerden que antes iba a ser un estilo de cuero liso, pero quiero darle un poquito también de movimiento a esta parte para que ustedes vean que podemos lograr hacer esta imitación. de una forma rápida y fácil. Vamos a una pausa. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. La línea sigue disponible. 3358924, al igual que nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Espacio Ciudadal acá por nuestro canal Regional Telecafé. Terminado de aplicar el gesso. Recuerden rayar, hacer el diseño que ustedes quieren antes de empezar a hacer este proceso del gesso. Sobre el cartón virgen, vamos a trabajar las texturas. Recuerden que hay muchas imitaciones. Ustedes se pueden guiar por internet. Ver la piel. Hay pieles de culebra, de cocodrilo. Bueno, hay muchísimas pieles que se pueden hacer imitación. Para que se pueda ver con un acabado un poco más original o un acabado que sea mucho más real de la imitación que realmente estamos elaborando. Si quieren participar únicamente a través de nuestra línea fija 3358924, pueden participar a través de ella. Recuerden que si están fuera de nuestro Triángulo del Café, deben de anteponer el número 6 para poder comunicarse con nuestro programa. Bueno, tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Alexis García Torres. ¿Alexis? Sí, la señora Alexis. Alexis, ¿de qué parte nos llama? De Altavista, Cuba, Pereira. Bueno, Alexis, ¿cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy? Ah, no, espectacular. Lo bonito que tiene el programa es que a nosotras las damas de casa tenemos tanto tiempo después de hacer los quehaceres de la casa. Está desocupados, entonces, aprender y eso nos genera ingresos. Claro, Alexis. ¿Ha aprendido, ha elaborado algún proyecto viendo nuestro programa? Bueno, estoy al pendiente de esto. Yo estoy recién venida de Barranquilla. Ah, bueno, Alexis, bienvenida entonces a nuestra ciudad. Esperamos que siga compartiendo con nosotros y que disfrute mucho de estar acá en Pereira con nosotros. Ay, gracias. A mí me recomendó este programa una amiga y me dijo, ahí te enseñan bastante porque a mí me gustan mucho las manualidades. Ay, qué bueno, Alexis, recuerda la cita, lunes, miércoles y viernes nueve de la mañana. Ah, bueno, listo. Listo, un abrazo muy grande y gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Alexis. Que bendiga. Bueno, amén, muchísimas gracias. Bueno, voy a aplicar ya el gesso. Vamos a secar rápidamente. Recuerden que estamos utilizando el cartón craft. Queremos dar una imitación. Hay muchísimas clases de imitación con diferentes materiales que podemos elaborar y lograr realmente como este acabado. Acá estoy aplicando el gesso. Franco Arte es un producto, un gesso que realmente nos va a aportar, nos va a cerrar los poros completamente. Ahora voy a sacar pintura acrílica blanco. Es un producto diferente. Recuerden que el gesso es especial para sellar superficie. Se utiliza en cartón, en madera, en cerámica. Y ya estoy utilizando la pintura acrílica blanca con la cual voy a aplicar una segunda capa a la superficie. Entonces, de igual forma, el mismo pincel y aplico blanco. Aquí estoy matizando ya. Miren ustedes que ya logro un color más parejo para utilizar ahorita el tono con el cual vamos a hacer la imitación. Son dos texturas. Queremos que ustedes aprendan de dos formas diferentes de trabajar. Despejar el cartón, desrayarlo con el Kemper o podemos utilizar un repujador para aluminio a través de nuestra línea. Ustedes pueden despejar todas las dudas que tengan acerca de Espacio Ideal. 3-35-89-24 también a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Twitter. Nos pueden seguir a través de arroba Espacio Ideal. Bueno, vamos a secarlo rápidamente. Bueno, vamos a dejarlo secar. Mientras tanto, vamos a repetir la segunda capa del amarillo ocre. Vamos a hacerlo por acá. Dejamos secar completamente la caja. Y vamos a lijarla. Saludos a Patric, Patric que está con nosotros en sintonía. A Betilena Rodríguez, Alba Lucía Rodríguez, también a María Eugenia Botero que están en este momento en sintonía de nuestro programa. María Nancy Castro también está allí en el Parque Industrial, muy pendiente de Espacio Ideal. Recuerden que el pincel lo dejamos en agua. Vamos a retirar un poco el agua. Cargamos nuevamente pintura acrílica amarillo ocre. Recuerden siempre sacarla en la paleta. Y vamos a limpiar de una vez el cuello del envase para que no se nos formen grumos y también para que no se nos vaya a pegar la tapa. Repetimos la segunda capa. Vemos que tiene un buen poder cubriente. Acá podemos ver que con la segunda capa queda completamente como lo necesitamos porque aquí vamos a utilizar las pátinas ahora para también darle un proceso un poco envejecido a la parte de la caja. Si ustedes quieren conocer más de Franco Arte pueden visitar la página www.francoarte.com.com Allí están todas las soluciones que necesitamos en cuanto al tema de pinturas. También hay una línea escolar, hay diferentes estilos de pinturas para nosotros y también está la línea artística donde están los óleos. Van a encontrar muy buena calidad de selladores para óleo, un spray, barniz damar, barniz especial para óleo. Todo este portafolio de Franco Arte ustedes lo pueden conocer en la página visitando www.francoarte.com.co Y si tienen alguna duda y quieren comunicarse ya con Franco Arte recuerden la línea de Medellín, el 338-8689. 338-8689 o en Facebook ustedes también lo encuentran como Franco Arte. Allí van a estar siempre ellos permanentemente entregando algunos moldes, entregando diseños, también dándonos un poco de información acerca de cómo se utilizan los productos. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo utilizar los productos porque son de gran ayuda. Cuando nosotros utilizamos muy buenos productos recuerden que estamos garantizando un muy buen acabado de nuestras piezas y de esa forma podemos comercializarlo mucho mejor. Tenemos entonces en ese momento otra llamada a través de la línea. Aló, muy buenos días. Bueno, ahí está la llamada. 3-35-89-24. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Mi nombre es José Salgado del CRI Maricita Tolima. Qué bueno, Jorge. ¿Cómo le ha parecido el programa el día de hoy? Muy bien, muy bien. Estamos reportando al CRI Maricita Tolima. Es uno de los mejores canales que hay en todo este norte de Tolima. Qué bueno, Jorge. Que le haya gustado nuestro canal y también la técnica del día de hoy. ¿Cómo la ve? ¿Cómo le parece la imitación de cuero? Muy bien, muy bien. Y sobre todo que tenía unas técnicas muy efectivas y muy fáciles de realizar. Esa es la idea. Que ustedes se animen, que vean el programa y de una vez se animen a hacer proyectos fáciles, rápidos y puedan entonces incrementar sus ingresos o también distraerse como terapia y quitar esa parte del estrés, como que se entretengan un poco con nosotros en el programa. Jorge, ¿alguna pregunta sobre el proyecto de hoy? No, 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 está todo muy bien explicado y únicamente quería reportar porque estamos deseosos de que empiecen a hacer los de Medizán y porque por el café es espectacular, mejor que las señales que vienen de Bogotá. Le digo Jorge, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, por esas palabras y esperamos que nos siga acompañando en esta cita acá por nuestro canal. Gracias a Jorge y saludos también a todas las personas que nos ven allá en el Tolima. Bueno, ya tengo completamente seca esta primera parte. Tenemos entonces sobre el blanco, vamos a utilizar ya rojo, navidad, que es un color muy bonito y utilizaremos también vino tinto. Voy a traer otra paletica para que la utilicemos. Hay diferentes paletas, está la paleta de los roticos, está también esta otra. En este caso voy a utilizar de pronto la plana, que es muy recomendado para acrílico profesional, que también es otro producto de Franco Arte, o también para los óleos. Entonces voy a cargar, utilizo el pincel rojo, navidad aplicamos sobre la caja. Y con un poco de vino tinto vamos matizando para darle unas partes más oscuras. Vamos a hacer un poquito este movimiento. Este movimiento nos va a dar un aspecto diferente. Retiramos el exceso. Vamos logrando, miren ustedes que vamos logrando por unas partes más claras, otras más oscuras, los colores. Vamos a desvanecer muy bien. Y voy a utilizar un poco de pintura acrílica negra. Muy poca cantidad con el cual voy a oscurecer ciertas partes. Vamos a dejar ciertas partecitas bien marcadas con negro. Y vamos a tratar de fundir por el proyecto. Ahora paso el pincel suavemente, tratando de que esas partes que están todavía frescas, se quiten un poquito para dar esta textura. Miren que alcanzamos a ver la talla que tiene el cartón. Aquí vemos porque realmente buscamos como esas arruguitas, como buscar esa forma canalada que tiene. Dejamos secar y voy a utilizar también un poco de marrón peluche para trabajar la otra parte del cuero. Entonces lo que hago es aplicar amarillo ocre y un poco de marrón peluche. Son dos colores con los cuales voy a trabajar. Y vamos a ir mezclándolos. Bueno, esas cajas realmente, como las ven ustedes, es una caja alargada que nos, muy multiuso, nos puede ayudar también para colocar orden de pronto en muchos espacios, en oficinas, y vamos a colocar diferentes elementos ahí guardados para que no se vea de pronto tan saturado el escritorio. Bueno, entonces podemos utilizarlo en casa para guardar diferentes elementos. Esto es lo que vamos a hacer es retirar un poco con el papel absorbente para que maticemos y dejemos ver esa parte que hay abajo. Y voy a dejar manchado por algunas partes, que nos quede más oscuro por otras partes más claras. Y voy a secar. Ahí lo vemos. Queda con un efecto como craquelado. Sejamos rápidamente porque en el rojo vamos a repetir el proceso. Vamos a repetir nuevamente el color para que logremos matizarlo y una vez dejar completamente lista esta primera parte del proyecto. Si quieren participar, si quieren comunicarse, recuerden nuestra línea disponible 335 89 24. Recuerden, aplicamos rojo, como ya tenemos en la parte de abajo un poco de manchas del vino tinto, pues acá va a ser mucho más fácil ya lograr este efecto porque recuerden que el cuero no es, muchas veces no es tan parejo, no es completamente el color como lo vemos. Tienen algunos lunares, unas manchitas que se presentan allí. Entonces, me gusta este oscuro pronunciarlo acá porque se va a ver la diferencia. Pasa un color claro, entonces matizamos. Recuerden las manchitas que hicimos ahora con el pincel, que trabajamos un poco desordenado. Ahora esas manchitas nos van a salir nuevamente porque el rojo no va a cubrir completamente la superficie. Y así nos va a dar más ese aspecto de cuero, que está un poco acá desgastado, que no es muy completo su color. Gracias a las manchitas que pronunciamos antes de empezar. Nuevamente pasamos el pincel y miren que todo esto nos va a dar el efecto que realmente queremos lograr, como la imitación de cuero, que no es completamente parejo. Bueno, vamos a darle nuevamente la lista de materiales para tomar nota de lo que estamos utilizando hoy en nuestro programa. Técnica fácil con el cartón craft, los productos de Franco Arte para lograr una imitación cuero. Bueno, vamos a utilizar una caja en MDF, una lija 320 y una lija 150. Geso Franco Arte, pintura acrílica Franco Arte, rojo Navidad, vino tinto, amarillo ocre, blanco, negro y marrón peluche. También vamos a utilizar laca acrílica Franco Arte, transparente, pátina Franco Arte, mostaza y café, Kemper o repujador para aluminio, cartón craft, pegante boxer o de contacto, betún de zapatos, pinceles suaves, chinos y liner y trapitos. Bueno, tenemos una llamada, Lomi, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién está con nosotros? Mari, de acá de Osquebrada. Mari, fiel televidente siempre a nuestro programa. Ay, sí, sino que a veces no me puedo comunicar. Bueno, Mari, ¿qué tal el programa del día de hoy? Bueno, está precioso. Ojalá me lo gane. ¿Tiene alguna pregunta? No, todo está muy bonito, todo lo que usted hace ahí, todas las talleristas que traen, trabajan muy lindo, todo. Aprende uno mucho. Qué bueno, Mari, que aprenda con nosotros y muy pendiente al finalar si se lleva el premio. Ah, bueno, pues gracias y una feliz Navidad para todos. Bueno, muchas gracias por hacer lo mismo también a todos los televidentes de Espacio de A. La línea sigue disponible, pueden participar a través del 335-89-24. Recuerden que si están fuera de nuestro triángulo del café, deben de anteponer el número 6 para que se puedan comunicar. Bueno, ya tengo entonces prácticamente seca esta parte de las dos texturas. Ahora lo que quiero lograr es dar un poco. Vamos a colocar un poquito de agua con pintura acrílica blanca. Y vamos a utilizar un pincel liner con el cual, con mucho cuidado, vamos a hacer esto por el borde. Vamos a hacer una imitación como de una costura. Por la parte de arriba. Estoy tratando con un pincel liner de cerda larga. Pueden utilizar el 20-0, el 10-0. Pero antes hay que siempre aguar un poco la pintura. Recuerden que cuando utilizamos este tipo de pinceles, siempre vamos a utilizar algún tipo de agua para poder matizarlo y lograr de esta forma el proyecto. Vamos, en esta parte de acá podemos buscar un punto de apoyo como un pincel largo. O si tenemos a la mano una reglita, pues la idea es colocar, tener siempre buen punto de apoyo. Porque para estas líneas necesitamos trabajarlo de esta forma. Así podemos retirarlo. Recuerden que si tenemos el pulso de pronto muy acelerado, podemos hacer el ejercicio. Con el cual nos va a bajar un poquito el pulso y podemos realizar estas líneas sin ningún inconveniente. Saludo especial a todas las personas que están allí en este momento reportando sintonía a través de nuestro Facebook. Que están ahí pendientes siempre en esta cita con nosotros. Vamos, vamos a colocarle el blanco. Dejamos ya sobre este borde la costurita. Doble, vamos a hacerla acá. Vamos a dejar secar para colocar el betún. Y vamos a sacar ya las pátinas para trabajar la parte final de la caja. Utilizamos pátina café, también de franco arte. Y un poquito de pátina mostaza. Son dos tonos los que voy a utilizar. Los cuales voy a terminar esta parte del caja. Vamos entonces de una vez a recibir la lista de las personas que se han comunicado con nosotros en el programa del día de hoy. Entonces vamos a cargar un poquito de pátina café. Y un poquito de la pátina mostaza. Y con este hacemos el desgaste, con la imitación también de madera sobre la caja. Lo voy a hacer solamente sobre un extremo para que alcancemos a haber terminado el efecto del cuero. Entonces miren que dejamos un poco rayado. Guardamos los dos tonos. Y aquí estamos logrando también un efecto madera que nos contrasta muy bien con la tapa. Ahí lo vemos. Pátina café y mostaza son los tonos que utilizamos. Esto lo vamos a hacer por todos los lados. Pero quiero mostrar ya después de que está completamente seco nuestra caja. Vamos a aplicar una capita de laca. A toda la superficie la vamos a aplicar. Vamos a dejarla secar mientras recibimos una llamada. Y también para entregar el premio del día de hoy a través de nuestra línea 335-89-24. Los lados vamos a dejarlos secar para luego cubrir con un tono marrón peluche. Vamos a recibir la llamada a través del 335-89-24. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Con Elizabeth Villegas. Elizabeth, ¿de qué parte nos llama? De acá de Dos Quebradas Campestrean. Bueno, Elizabeth, ¿qué tal el programa del día de hoy? Uy, no, delicia. A mí me encanta. Y tengo un nieto también que le gusta mucho pintar. Sí. Y entonces, pues, para participar en la rifa también. Bueno, entonces... Está muy animado, es el que hace los tragos para el colegio y todo. Ah, bueno, Elizabeth, pero necesito que me regales, por favor, un número del 1 al 38 para entregar el premio del día de hoy. ¿Del 1 al 38? Sí. ¿El 25? El número 25 es para Blanca Piedradita. Blanca Piedradita, entonces, ya nos ponemos en contacto con ella para entregarle el premio del día de hoy. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta cita. Uy, los felicito todos los días. Bueno, muchas gracias. Que es uno que les guste nuestro programa. Bueno, ya dejamos secar completamente la cajita. Quiero mostrarles el último proceso, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a colocar un poco de betún. Betún café, ese nos va a dar ya el último acabado. Es el betún de zapatos, podemos utilizar el color que tengamos en casa. Aplicamos sobre toda la superficie y podemos, gracias al gesso y las pinturas que ya están completamente secas, podemos sacar brillo más adelante. Entonces, miren, va a quedar con el olor a cuero. Recuerden que todo esto lo tenemos que terminar. No, fíjense, casi nos acaba el tiempo. Pero miren ustedes la textura que queda de la imitación de cuero. Es muy real. Con la cual ya podemos terminar nuestra caja y seguir explotando entonces este cartón que nos sirve para muchísimo. Espero entonces que nos sigan a través de nuestro Facebook, que nos sigan a través de nuestro Twitter y que sigan con nosotros en esta cita con las manualidades lunes, miércoles y viernes. Pues aquí ya vemos el brillo que logramos, ya terminadita, se va a ver pues mucho más bonito. Espero que les haya gustado la técnica del día de hoy, que nos sigan acompañando y recuerden visitar también www.francoarte.com.co. Espero que les haya gustado y que nos sigan acompañando para hacer de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.